¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Watch a esta hermosura, pa. El pollo en cuera, nivel 15, pa. El pollo así desnudo, nivel 15, pa. El cabrón pega 568 de enfermedad, pa. Y 999 cuerpo a cuerpo, wey. 6 pesitos le faltaron para el mil, pa. Hay que intentar jugarlo, pa. Es mi primer fobia, el 15, wey. Estoy muy emocionado, pa. Quiero saludar así a la escuela, ven, a la... Ajá, ajá, a mi mamá, a la señora del gym que siempre me ve feo, wey. Saludos, hija de... Perro. Vamos a buscar rival, men. Y a ver si puedo jugar el pollo, men. Que me emociona mucho, pa. Pero muchísimo tener el 15, eh. No cabe duda, pa. La sangre de Cristo tiene poder. Y ha de estar muy roto, pa. Ha de estar muy... Quiero probarla. A ver si se da la oportunidad. Vamos a buscar. Ok, banda, me tocó contra el tal Alberto 12, pa. Y me hizo la legendaria jugada de poner al cerro en medio. Men, no les había dicho. Pero resulta que quedan 3 días de temporada, wey. Y yo todavía no la completo, men. Y si no la completo, obviamente no voy a comprar la de esa, pa. Entonces, está potente la vida, pa. A ver, si pongo este aquí, men, y me da los 2... 687. ¿687 cuánta vida tienes, bebé? 680, ok. Lo voy a dejar ahí, men. Para por si se atreve a xingarme, lo pa. Le xingo el zorro, ¿sabes? Si se atreve a xingarme a mi poderosísimo Batula, men. Le madreó el zorro. Si se atreve a darle el golpe así, chiquito. Pues yo creo que no me lo xingo, pa. Pero lo amenacé, ¿sabes? O sea, sintió el verdadero terror de tener un Batula enfrente. Y tú dirás, Orlando, entonces, ¿cuál fue la finalidad de ponerle un Batula enfrente? Pues me dio la gana, wey, honestamente. Puerco. Ok, ¿cómo me lo dejó, men? A 400, ok, 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 ok. Ok. ¿Qué pasa si yo contra el zorro... Es que no puedo romperle la pared, wey. Puedo atacar fuertemente al pendeje de aquí atrás, men. Bueno, no fuertemente, pero lo puedo... Ay, puerco. Ok, eso es lo que no quería yo, wey, de hecho. De hecho, me acaba de regalar esa Batula, men. Me acaba de regalar esa Batula un poquirri, la verdad. No te voy a engañar. Mírame, mírame hacer esto, pa. Mírame, mira. Mira este trucazo, carnal. Fion. Fion. Así. Y... Ok. Esta es una situación, pa. Mira, permíteme explicarte. Si se xinga mi Batula, su DC se muere, pa. Entonces, probablemente quiera xinga. Al chile no sé qué va a querer hacer, wey. No, no, nunca pensé en esto, men. Voy a llevar así acá la viborita, pa. No me puede funar con Batula esa cosa, wey. Porque entonces... ¿Qué rayos hice en esta partida, wey? ¿Qué rayos acaba de hacer, man? Es que, wey... A ver, si se funa a Batula, men, se le muere su Batula. Así que no lo va a hacer. Probablemente se lo fune con el otro, pa, para poder envenenar a mi zorro. Entonces, seguramente yo pierde el zorro. No sé qué rayos hice, wey. A ver qué pasa aquí, eh. Porque no entendí bien. Si yo le funaba ahí a su Batula, el mío se moría, men. A ver qué pasa aquí, wey. ¿Qué rayos estoy haciendo? Ok. Se mueren los dos. La verdad es que me gustaría que pasara eso, pa. Porque yo me quedo con la casilla. Y ahora él tal vez venga a funarme a mi zorro, pero entonces perdería el suyo. Y si lo hace así, pa, yo ahorita curo esto. Ojo. Ok, dime que no se muere, please. Soy inmortal, perro. Ahorita lo curo con un baromer y yo me quedé con el centro. Así que fue el centro gratis, pa. Uno por uno con lo de Batula sí, pero el centro gratis. Bueno, no, porque me tengo que gastar un peso por lo de la enfermedad. Rachos. Es cierto. Entonces, la jugada salió pareja, men. Esa es la realidad. Eh, qué triste. La jugada salió pareja, güey. No. Sí, porque tengo que curar el zorro, guachín. No lo puedo dejar así. ¿O sí? No, ni en pedo, porque es dimensional. Bueno, al menos, ¿sabes quién tiene el centro? Yo. Yo merengues, pa. Yo merenglas tengo el centro. Así que curamos esto, pa. Y la pregunta del millón es... ¿Qué rayos hago con la araña y todo eso que...? Güey, ¿por qué puse tantas cosas, men? Si luego no iba a saber qué hacer. No sé. A ver. La araña ahí corre mucho peligro, men. El zorro aquí no tanto. No voy a llevar la araña así abajito, pa. Muévete, perro. Aquí. Arriba. Sí, así. Para poder proteger la casilla de mucho de la magia, pa. Con el zorro. Está bien. Está bien esto. Supongo que me va a poner en medio a su perro, pero entonces yo se lo puedo... Sí, por favor. Sí. 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 Haz eso. Haz... Sí, por favor. Sí, déjalo así. Déjalo así, güey. Te lo pido de la manera más atenta. Estupe. Déjalo así. Lo dejó así, men. Lo dejó así porque ya hizo sus próximas jugadas. Jejeje. No sabes de cuántas formas te va a cargar la verga. No sabes cómo te va a cargar la retrochingada ahorita, carnal. Perfecto. Adiós al zorro, que le diga. Sí, tengo el bola de fuego. Perfecto. No hay riesgos, men. Eso es a su zorro. Cui. Tómala, Patricio. Dime que con el golpe normal... Con el golpe normal, pa. Esto aquí. Falleció. Ok, ahora... 600. No me lo puede funar con estos dos. Padrísimo. ¿Cuánta vida tiene el perro, men? 1300. Creo que me lo puedo quebrar, ¿eh? Siento que no me vale la pena, güey. Siento que no me vale la pena hacer eso. Así que yo diría de retirada estratégica por aquí. Retirada estratégica por aquí. Podría venir a por... Juan Cañones acá. Esto es peligroso para mi arañita, güey. La verdad. Sí, entonces... Pues hay que hacer que deje de ser peligrosa para mi arañita, güey. Vámonos a la burra. Vámonos, pa. Vámonos. Hicimos una muy buena jugada, pa. Hicimos una muy buena jugada. Le dijimos adiós a su zorro, men. Tres pesos por la casilla del centro. Padrísimo. Lo firmo. Ahora a ver cómo le hago después. ¡Ojo! Desgraciado. Si me funa eso, le duermo al perro. Entonces estamos bien. Ese perro está dormido, pa. Porque puedo directamente ponerle el... Ajá. Sí, ese perro es a Dios, güey. Ese perro es a Dios. La cosa es que no sé qué hacer con la arañita, güey. ¿Cuánto tiene buena vida todavía? Men, me está rinconando, güey. ¿Cómo te caes? Me caes gordo, pa. Ok. ¿Qué hago con mi arañita, güey? Me la llevo hacia arriba, pero me la va a poder dormir con este pendeje de acá. Ok. Necesito poder funarle esta cosa. Cuatro. O con esto. No, es que no me va a dar el daño. Esto aquí. Tuki. Ok, ya sé. Ya sé, ya sé. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Esto es aquí. Así. Ahora... Tuki. Tuki. Y enveneno. Padrísimo. Ahora llevo esto hacia abajo. Ahora acá me podría intentar envenenar al zorro. Así que me lo llevo hacia atrás. Y pues a ver qué pasa, hermano. A ver qué pasa. Según yo estuvo bien, ¿no? Según yo... El Alberto me tiene bien encerrado, pa. Pero según yo estuvo bien todo esto. Lo malo va a ser si ahorita empiezo a perder casillas, güey. Eso fue un dos por... Es que está envenenado, pa. O lo cura o va a sufrir mucho daño a la larga. Tuki, Tuki. Me quiere rushar, güey. Ok. No está tan mal, men. Porque él está perdiendo mucho barro en casillas, la verdad. Se lo va a llevar a curar, obvio. Atácame, perro. Atácame. Y no lo fue una. Hermoso. Hermoso. Ok. Los dos estamos mal, güey. Él está viniendo con una jugada así arriesgada, pa. Agresiva. Yo estoy yendo con una así pasiva hacia atrás, men. Escondiéndome, pa. Siendo humilde, discreto. Desde acá puedo llegar con el zorro, con el pollo. Y como se gastó el veneno, me puedo llevar mi pollo hacia adelante. Yo diría que esto es un adiós a su güey de tres pesos, eh. Digo de cuatro, a este menso. Yo diría que esto es un adiós para ese güey. Uy, acércamelo mucho para que el zorro le dé. No, no da. No da. Me están chingando, men. Pero creo que tengo a este agarrado de las bolas. A este. A este. Mil doscientos. Ajá. Sí, sí está, sí está, sí está. Mira, mira, mira. Tuki. Ok, seiscientos. Tuki. Y... Tuki. Padrísimo. Ahora bien, este... Con dos pesos. Se va a morir con el veneno, güey. Sí, se muere con el veneno. Ok, ok, ok. Ahora este enfermo, pa, me va a querer hacer damage con mi... Tun, 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 tun. ¿Cuánto vida tengo? Tres. Voy a llevar el robot, güey. Voy a llevar el robot porque así voy a poder contraatacarse. Tal vez debería intentar encer... Hacerle la encerrona, pa... No, no lo veo. El zorro, men. El zorro aquí. Porque si no me van a rushar muy feo. O bueno, no, 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 sí. Aquí atrás... Ah, ya no lo pude mover. Bueno, acabo de sacrificar el zorro, pa. A cambio de un poquito de damage. No me encantó. No me encantó, pero bueno. Así es esto, hermano. Así es esto. Lo hubiera dejado aquí, men. Y me hubiera comido un poquito más de daño con tal de en el próximo turno tener más rango. Pero bueno, tenía que dejarlo aquí para ir a comer el daño. Eran 1.200 más. Pero es que uno nunca sabe, pa. Porque a veces dejarte comer ese daño, güey, significa que te meten el pet. Y no está tan chido, güey. Ojo. Dios mío. Viene por mi pollo. Ok, ok. De hecho, tal vez hasta me conviene, ¿eh? Porque así se... Ay, ¿qué pasó, mi amor? Te hace falta damage, culero. Te hace falta damage, perro. Ay, te está haciendo falta un poquito de damage, mi amor. Ahora sí se lo fue, no, pa. Pero creo que me deja el... Lo va a proteger, güey. Este... Hola. Hola, mi amor. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Ojo. Ok, lo quiere proteger. Entendible. A cambio, yo voy a ir a romper... A romperle estos puercos de acá abajo. Creo que, obviamente, mi objetivo principal tiene que ser el pollo este, desgraciado. Así que vamos a por él. Aquí también. Ahí está. Este de aquí, men, pues no es tan allá, ¿sabes? O sea, no me preocupa tanto. Este güey nos podría envenenar. No, todavía no puede envenenar, ok. Y con lo que me ha sobrado, chaval. Ok, aquí no voy a... Esto así. Así. Ay, este puerco no lo puedo dormir, güecho. Qué horrible. Qué horrible, horribilidad. Con lo que me quedó, guachín. Pues yo diría que otro robot, ¿no? Necesito a alguien que después pueda ir a pisar a este pendejo. No, para pisar a este está el güey de dos pesos. Esto así, men. Esto así. A los dos nos quedan cuatro barros, men. Pero siento que yo estoy mejor parado que él, ¿eh? Te lo juro. Tal vez mi última jugada sea el moco o algo así. Ojo. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Porque ahorita se lo duermo, pa. Lo piso con el güey de dos pesos, men. Y ese ya es mío. Allá no sé muy bien qué está intentando el puerco este. Sí, eso me gustó, pa. Porque este puerco es muy fácil de funarme. Este es muy fácil de funar. Luego con el golpecito que... Ay, Dios mío, banda. Me amenazan. Ok, lo bueno es que ese güey tiene que ser... Un rango bastante corto. Bueno, es que no sé qué tiene de bueno tampoco. Ok, vamos hacia acá. Vamos hacia acá. No, ¿sabes qué? Al revés, carnal. Al revés. Así porque este güey tiene más vida. Esto hacia acá. Y esto hacia acá. Ok. Ahora esto aquí, men. Me lo shingo. Yo creo que ni hacía falta shingarlo así, eh. Mira, con el golpe normal, dime. ¿Qué sí? Padrísimo, güey. Te amo. Ok. Y entonces llevo esta cosa. El zorro ese puede ser un pedototote, guachi. El zorro este puede ser un pedototote, men. Ok, voy a llevar esto hasta acá, pa. Y con los últimos dos... Ay, no puedo invocar nada, pa. Pero bueno, puedo ir pensándome en qué shiflados voy a hacer con los últimos dos varos, güey. No tengo ni idea. Ese zorro, güey, le puede dar la partida, eh. Porque se va a volver un pinche fobie bien enfermo, pa. Bien enfermo. Con los dos pesos... Es que el mejor fobie, men, con dos pesos es esta cosa. Pero aquí el mapa es muy reducido, carnal. Hijo del diablo. Ok. Y te faltó daño, culero. Otra vez te faltó daño, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A tus zorros no puede, carnal? Y por fin le voy a poder... Ok, lo único que le va a quedar vivísimo es el Juan Cayones, pa. Si me viene a rushar, ¿cuánto pega este enfermo, pa? No mames. Va a pegar 300 más 600. Va a pegar 900, güey. Cállate un rato los siglos. A ver. Esto aquí, carnal. Así. Esto por acá. Así. No, 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 no. Esto así. Y esto así. No la marta, pa. Esta cosa se quedó a live. No le puedo llegar, güey. Ok, entonces tú aquí, Tuki. Y Tuki. Se quedó a 200, güey. No, mames. Y cuando aumente su vida... Ok. ¿Es tu momento, bicho? Esto. Yo creo que es el momento de este güey, eh. A ver, fío. Muevete, perro. Muevete, muevete, muevete. Aquí. Tuki, Tuki. Y tú, regrésate, carnal. Vamos a ocupar un chingo de daño para ese perro. Men, tal vez me rushé el puerco este del perro, ¿no? A ver. A ver. Es que se va a volver gigante, carnal. Ya no tiene nada de vida, güey. Pero cuando se vuelve, ¿cuánto le aumenta la vida, pa? Ay, Dios mío. Ay, se quedó sin vida el güey. Yo pensé que él iba a aumentar un chingo, men. No, se quedó sin vida, pa. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Tus 131 de vida me van a rushar mucho, que digamos, pa. ¿A poco sí, Tilino? ¿A poco sí? Miniatura aquí, pa. No importa. No, me va a rushar, güey. Alguien avís. Pobrecito. Tampoco me puedes funar el robot, güey. Tiene un chingo de vida. ¿Cómo la ves? Míralo, míralo. Aceptando la humillación. Aceptando la humillación, mi carnal. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y la rushada, pa? ¿Y la rushada, carnal? Yo te veía muy motivado, pa. Así a rushar. Así de, ay, güey. Mira cómo rushé, hermano. Me quedo con esta casilla. Si no te molesta, carnal. Empiezo a proceder con mi rushada. Si no te molesta, carnal. Y por aquí esto. Esto ya solo es por flexear, banda. Y por farmear un poquito de XP. Padrísimo todo, hermano. Si me lo preguntas. Una experiencia religiosa. ¿Cuánta vida tiene esta cosa, men? 900. Yo creo que entre estos dos. Sí, me lo funo entre estos dos, ¿no? A ver. Esto aquí. Ah, sí, sí. Me lo funo sobrado, pa. Hay que farmear tantito esto, men. Pium. Y pium. Y qué bueno que le metí una turbomadriz al zorro ese, ¿eh? Porque si me llegaba a la base, güey. No, hombre, pa. La tremenda rushada que me iba a meter el güey. Es que ese zorro es muy bestia, pa. Cuando se vuelve así, hombre sexo. Te lo juro. Bueno, bueno. Ya se me trabó. Ahí nos vemos, bye. Chao, chao. Partida muy buena y muy controlada, pa. Por un momento me rusharon, pa. Por el otro lo mie. Así es la vida.